Muy buenas a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video de... ¿Cómo vayas gamer? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy estoy muy emocionada porque he encontrado una cosa en el juego que os voy a explotar la cabeza Y es que he encontrado la isla Tortimer, sí, sí, está ahí, aunque no os lo creáis He encontrado la isla Tortimer y os voy a enseñar cómo se llega a ella y cómo podemos acceder a la isla Tortimer La verdad es que he flipado mucho cuando he encontrado este glitch o este secreto escondido en Animal Crossing Y quería compartirlo con vosotros, igual este video adoro a mi porco porque Nintendo me lo borra o algo Así que aprovecharlo, verlo, compartirlo lo máximo posible porque no sé cuánto tiempo durará Así que no me quiero enrollar más y vamos directamente a mi nueva isla porque la he cambiado un poco Y os voy a enseñar cómo he llegado yo sola a la isla Tortimer Es que vais a flipar con esto, ya veréis cuando esté disponible en todas vuestras islas Así que vamos directamente al juego que os lo voy a enseñar Como veis he hecho algunas modificaciones en mi isla, se me ha acoplado este vecino He estado cambiando muchas cosas porque, bueno, ha sido Semana Santa y he tenido tiempo de hacerlo Y entonces, mientras crafteaba y modificaba la isla, que como veis he estado trabajando un montón en ella Me pasó una cosa muy rara cuando estaba colocando tuberías Yo os lo quiero enseñar porque creo que me ha llevado por error a la isla Tortimer Y no sé muy bien qué hacer con esto, así que quiero que me deis vuestra opinión Y decirme si igual me han hackeado el juego o qué pasa ¡Ah! ¡Mirad esto! ¡Mirad esto! ¿Es la isla Tortimer? ¿Eh? ¡Es la isla Tortimer! ¡Estoy en otro sitio totalmente diferente! ¿Esto no es mi isla? ¡Míralo! ¡Esto han hackeado el juego! ¡Y ha acabado la isla Tortimer! ¿Qué opináis? No sé, me pasó de repente Y acabé aquí Fabricando, eh, haciendo mi isla Bueno, como mucho habréis sospechado Esta no es mi isla Estoy en una isla de ensueño Y es un youtuber francés Que ha creado su propia isla Tortimer Como veis en el mapa La verdad es que me ha flipado Me ha encantado como lo ha hecho También tiene el club LOL por ahí puesto Y la verdad es que su isla me ha fascinado Es decir, que me parece muy original Lo que ha hecho Creo que desde aquí Eh, se ve ¿Vale? Ahí está la isla, eh, Tortimer Eh, lo ha hecho muy bien Es decir, que lo ha hecho bastante bien Y bueno, simplemente quería hacer un poco Un vídeo, un poco de humor Por, eh, todo lo que Se supone que se va a venir en el juego Pero todavía no llega Y bueno, quería premiar la originalidad De este youtuber Con, creando su propia isla Tortimer Dentro del juego Es decir, que he estado mirando la isla Porque no me acordaba muy bien Me lo dijo Me dice, tienes que ir a este sitio Y ahí ves la, la isla Tortimer Y me he perdido un poco Y la verdad es que Me está gustando un montón Por cierto Su canal de Youtube Lo voy a dejar en la descripción ¿Vale? Su código del sueño No lo puedo pasar ¿Vale? Porque me lo ha dado a mi solo Así que Estáis viendo algo bastante único Y, eh, muchas gracias a, a él Se llama Minima Youtube Muchas gracias por dejarme ir a tu isla Y averiguar la isla Tortimer Es decir, que me encanta la isla Me parece que está muy, muy currada Mira, solamente ya por la paciencia Que ha tenido de poner todos estos patrones Se nota que la tiene a medias Para, a medio construir Pero bueno Está bastante divertida Estoy intentando buscar Porque me dijo Pues visita también el club LOL Que está por ahí Pero yo no lo encuentro Y no es exactamente Donde lo tendrá este muchacho Creo que me ha dicho Que estaba como dentro de su casa El propio club LOL Pero bueno El caso es que la isla Me parece espectacular O sea, me parece súper original El cómo, cómo está hecha Y la verdad es que A pesar de que no tiene unos vecinos Muy populares O muy así Creo que Ya solamente premiar La originalidad que he tenido Al crear todo esto Me parece muy, muy guay Vale He visto que el club LOL No lo tiene abierto Así que no se puede ir Aunque Aunque esté ahí puesto Porque mirad No tiene Aquí se supone que tiene que haber una tubería Pero no está Y no podemos acceder Pero bueno Ya Si os mola la isla Tortimer Que ha creado Le diré que me habilite el acceso Para el club LOL Y os lo enseñaré Así que Nada La verdad es que Ha estado muy guay Visitar esto Espero que os haya gustado Y que no haya hateo Porque es una broma ¿Vale? Y nada Que os guste esta isla Que os guste este vídeo Porque pocos veréis sobre él Y que me dejéis Un buen like Pues hasta aquí El vídeo de hoy Estoy visitando la isla Tortimer Espero que os haya gustado Y os haya reído un montón Que lo hayáis disfrutado Déjame un buen like Suscríbete al canal Que aparece por aquí Y aquí más contenido interesante Nos vemos en un próximo vídeo